¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo nada, yo tengo una gana ya de que arranquen las carreras y empezar a viajar con el equipo que no os hacéis ni la idea. Lo más seguro que de esto que os estoy diciendo me arrepienta también en un par de semanas, pero es que Tato me está mandando ya mensajes desde Australia y vídeos con un montón de cachondeo y de risas, como este que vais a ver ahora mismo. Crearemos un espacio que estaremos fuera de la carrera, pero a su vez muy presentes, muy presentes y dentro de ella. Este espacio llamado Sin Ordórica. Hola compañeros, aquí estamos un momento más en el espacio Sin Ordórica. Aquí estamos, este es Luis León Sánchez, aquí lo tenemos. ¿Televisión española o qué? Casi, parecido, con más repercusión mediática. Y vamos a trabajar un poquito. Repito, no deis cañita al like. Y como comprenderéis, la verdad que ya me está empezando a picar un poco el gusanillo de estar ahí en todo el jaleo y en todo el ambiente de las carreras. Este año la verdad que voy a tener un calendario muy parecido al del año pasado, pero con una diferencia. Y es que el año pasado, aunque me habían planificado un calendario como tal, en verdad fuimos improvisando durante todo el año. Durante todo el año me avisaban como dos semanas antes de a qué carrera iba a ir, cuál era mi próximo destino y lo que a mí iba a tocar hacer, básicamente. Entonces mola porque este año ya tengo una primera planificación de lo que va a ser toda la temporada y todas las carreras en las que voy a estar. Y ese es precisamente uno de los temas que vamos a tratar en este vídeo, porque muchos de vosotros, tanto en Instagram como en los comentarios de YouTube, me estáis preguntando si voy a estar en una carrera, si voy a estar en la otra. Entonces he decidido hacer este vídeo para aclarar todas estas dudas. Bueno, me como... Bueno, pero no solo quiero hablaros de mi calendario, de lo que tengo este año, sino de muchos otros planes que quiero ir ejecutando a lo largo del año. Llevo en total dos años tomándome más o menos en serio ya lo del canal de YouTube, siendo constante, y la verdad que como estáis viendo por aquí, este es el crecimiento que he tenido en el 2021. Y el 2022, sin duda, es el año que más he crecido ya cuando me he incorporado al equipo. ¿Por qué? Pues por los vídeos de sin cadena, los vídeos que he hecho yo a nivel de videoblog en las diferentes carreras en las que he estado. Y evidentemente estas cifras me han ayudado a hacer clic y a ver qué es lo que a vosotros os mola, qué tipo de contenido os gusta más y cuál es el contenido que más funciona, evidentemente. Lo que más os gusta son los videoblogs que hago en carrera y sin duda este año vais a aburriros de contenido. O al menos eso es lo que quiero intentar. Pero aparte de los videoblogs, quiero también hacer el contenido que a mí me gusta, que es hablar de marketing, de campañas de publicidad que han hecho algunas marcas, sean o no relacionadas con el deporte. Y también quiero incluir una nueva sección que creo que es la que más ilusión me va a hacer este año que es la que más me gusta. ¿Por qué? Pues por lo que quiero hacer es empezar a hacer vídeos con personas que para mí son muy relevantes o que me gustan. Pueden ser del ámbito del deporte, pueden ser influencers, pueden ser gente relacionada con marcas... Imaginaros un estilo podcast mezclado con el estilo que hago de los videoblogs, de los insights, de los sin cadena del equipo. Que el invitado sea el protagonista absoluto del vídeo y evidentemente quiero que sea algo diferente, que no sea una entrevista, sino que sea una charla cercana, empática y que nos divirtamos conociendo a esa persona. Y lo que me gustaría hacer sería preguntarle por cómo ha logrado el éxito en un deporte, cómo ha conseguido el éxito de una marca de ropa, cómo lo ha petado en su canal de YouTube, qué es lo que han hecho. Es por ello por lo que quiero que me echéis una mano y me dejéis en comentarios cómo llamaríais a esta sección, si se os ocurre algún nombre. Evidentemente, aparte del formato largo, que sea el vídeo completo como los que veis aquí en YouTube, también sacaré pequeñas píldoras, pequeños shorts para alimentar el resto de redes sociales. Tanto Instagram, como TikTok, como los propios YouTube shorts. Que es un formato que, como sabéis, está creciendo mucho y YouTube va a empezar a premiar también económicamente para incentivar a los creadores de contenido a desarrollar esta nueva herramienta que nos está dando YouTube, ¿no? Al final, el contenido en vertical lo consumimos todos a diario y YouTube quiere formar parte también de este contenido. O sea, que si se os ocurre alguna idea de cómo llamar a esta sección dentro del canal, dejármelo en comentarios y dejármelo también a quién os gustaría que invitara, con quién os gustaría que hablase, que fuera a tomarme algo y grabarlo. Dejadme vuestras ideas. Tengo un total de 10 candidatos que creo que son súper interesantes, son súper variados. Hay un YouTuber, hay gente relacionada con el deporte, hay el dueño de una marca... Creo que os va a molar. Quiero que sea un formato, como os digo, no podcast, algo cercano, empático, pero que a la vez nos aporte mucho valor, tanto a vosotros como a mí, evidentemente. Y aparte de eso, otra novedad que quiero incluir ya muy pronto, probablemente arranque en febrero con ellos, son los directos. Lo que no sé es dónde hacerlo. O sea, hacerlo directamente aquí en YouTube, ya somos 28.000 en el canal, va creciendo poco a poco la cosa y la verdad que el número de visualizaciones, según subo un vídeo, se va incrementando vídeo tras vídeo, o sea, que es algo que me motiva, que me gusta y que os quiero agradecer. Pero a la vez, según dicen, la plataforma ideal para hacer esta serie de directos es Twitch. O sea, que creo que estos días haré un poco de prueba y error a ver cómo me desenvuelvo, cómo me manejo y qué tipos de contenido os puedo enseñar. Evidentemente, ya tengo unas nociones básicas y unas ideas de lo que os quiero enseñar. Por un lado, me gustaría poder pasar a hacer esta sección que os he comentado con los deportistas, con la gente relevante que a mí me llame la atención, en directo y aprovechar el directo para resubirlo más tarde a YouTube, evidentemente. También me gustaría hacer, evidentemente, directos interactuando con vosotros, con toda la comunidad que está ahí detrás apoyando vídeo tras vídeo. Me parece algo fundamental y que creo que os podría molar preguntarme las dudas que me hacéis en comentarios, tanto en Instagram como en YouTube, pues yo contestaros en directo e ir interactuando de alguna forma con vosotros, ¿no? Me gustaría también tocar temas de actualidad relacionados con lo que es la industria deportiva, los patrocinios, la economía dentro del sector deporte. Al final es lo que he estudiado y creo que lo estoy dejando un poco de lado en el canal y me gustaría retomarlo, la verdad. Y también me gustaría, evidentemente, dentro de lo que son los directos, hacer directos IRL cuando esté en carrera. Evidentemente, quiero que sea algo que no afecte a mis labores con el equipo porque eso es lo primordial y lo primero que tengo que hacer, cubrir todas las necesidades. Pero a lo largo de este año he visto que hay muchísimos tiempos muertos. Hay veces que me voy al habituellamiento, como sabéis, con Scamers o con alguno de los compañeros y aprovecho para generar algo de contenido, aunque suele ser una historia efímero, alguna foto que le puedo mandar a Dani para que alimente tanto Twitter como el Instagram y poco más, realmente. Luego hay que esperar a que lleguen los chicos a meta y volvemos con la zaena de nuevo a gestionar las entrevistas, a generar el contenido y cualquier incidencia o cualquier cosa que pueda surgir. Por lo que me he dado cuenta que tenemos tiempos libres o tiempos muertos. Me gustaría aprovechar estos tiempos muertos para poder interactuar con vosotros desde el giro, interactuar con vosotros desde el tour, desde la vuelta, poder enseñaros todo lo que hay en un parking de autobuses, que hay en la línea de meta. Sería como mantener el formato del videoblog, pero orientado al directo, que creo que es algo que tiene muchísimo más valor y que si no lo podéis seguir en directo, evidentemente se va a quedar resubido en el canal para que podáis ver más tarde. Dejadme en comentarios si la idea os gusta así de primeras, os choca, me queréis hacer alguna sugerencia, alguna cosa que haríais si fuera yo en los directos. Sois libres de dejarme en los comentarios vuestra opinión y de decirme qué os parece esta idea. Y también me gustaría saber qué haríais si fuera yo. Arrancar directamente en YouTube y tirar directamente en YouTube con los directos o hacerlo en Twitch y resubir el contenido a YouTube. Es la duda que estoy barajando y creo que me podéis ayudar a resolverla. Ahora sí, ha llegado el momento de ver el calendario, de ver en qué carreras voy a estar con el equipo, o sea que... acompañarme que vamos a verlo. Por cierto, recordadme que compro un objetivo más angular para cuando me grabo con esta cámara. Necesito un brazo más largo o más ángulo. Y el brazo, como no me va a crecer, pues a ver si compro un objetivo. A priori, según lo que tenemos contado, este año voy a hacer un total de 140 días, 130 y largos en carrera. ¿Por qué no os lo sé decir 100% cerrado? Pues porque en el Excel que hemos hecho tenemos los días de competición como tal. Es decir, la vuelta empieza este día y acaba este día. Entonces hoy por hoy tenemos contabilizada esa serie de días, los que dura la competición como tal. Pero evidentemente hay traslados los días previos o los días posteriores. No siempre acaba la carrera y podemos viajar ese mismo día o no siempre termina la carrera y viajas en avión. A lo mejor te toca volver en coche porque tienes que bajar alguno de los vehículos a la nave. Hay muchos factores que afectan a los días que estamos fuera de casa. Por ejemplo, mi primera carrera va a ser la semana que viene. Me voy a la Challenge de Mallorca, que como sabéis son varias carreras de un día que organizan en la isla. Según el Excel que tenemos hecho, las carreras empiezan el día 24, martes día 24 y acaban el domingo día 29 pero yo evidentemente tengo que viajar el lunes día 23. De hecho, desde la oficina ya se han puesto en contacto conmigo para sacarme el vuelo desde aquí desde Madrid y sé que viajo ese día. Tras la Challenge, paró en las primeras semanas de febrero hasta llegar a la Vuelta a Andalucía. La Vuelta a Andalucía va a ser desde el 14 hasta el 19 de febrero por lo que también viajaré los días previos. Aprovechar ahora si queréis darme alguna sugerencia de contenidos que queráis ver en el canal del equipo que os gustaría que enseñáramos este año, charlas con los corredores, cualquier sugerencia o cualquier idea que nos queráis aportar es bienvenida y la vamos a leer. O sea que os invito y os pido de nuevo que participéis en comentarios. Y ya que estáis si queréis aprovechar y darle cañita al like por si no lo habíais hecho antes ya sería tremendo. Tras la Vuelta a Andalucía volveré tres días a Madrid y viene faena pero de la buena porque nos toca irnos a las clásicas de Bélgica. Ahí estaré desde el 23 hasta el 28 de febrero y de seguido desde Bélgica viajaremos hasta Italia para hacer la Estrade que es a principios de marzo y de seguido de nuevo la Tirreno Adriático. Por lo que aquí más o menos más o menos y tirando por lo bajo voy a estar fuera desde el 22 de febrero hasta el 13 de marzo que son unos cuantos días pero bueno vais a tener contenido para aburrir la verdad. A finales de marzo es la Vuelta a Cataluña que la verdad que es una carrera que a mí me gusta mucho que me hubiera gustado hacer este año pero como mucho voy a estar en la salida y no lo creo lo digo porque coinciden los días ya que luego me voy a la gira de Flandes a la gira del pavé. Es una gira que tengo muchas ganas de hacer que creo que va a estar bastante guay y que en el nivel de contenido nos puede dar muchísimo juego. Y aquí de nuevo me vuelvo a pasar como el mes anterior de que se me van a solapar dos giras así un poco largas. Por un lado tenemos la gira de Flandes como tal y según termina tenemos que ir a Paris-Roubaix que es el siguiente fin de semana. Los chicos hacen un entrenamiento previo y me da que por días que vamos a tener vamos a ir como del tirón. Por lo que voy a estar de nuevo bastantes días fuera de casa. Lo más seguro que sea desde el 20 de marzo hasta el 9 de abril más o menos que es el día que acaba la Paris-Roubaix. Eso sí si todo sale medianamente bien. Tras esto volveré a casa cuatro días a priori no creo que me quede más por allí aunque puede ser que por necesidades haya que empalmar de Paris-Roubaix hacia las Ardenas porque esa va a ser la siguiente aventura y la siguiente carrera en la que voy a estar presente. La Ardenas al final tiene tanto la parte masculina como la parte femenina. Dani estará cubriendo a la femenina y yo a la masculina pero intentaremos hacer contenido con los dos equipos la verdad. Tras esto volveré a casa unos días por fin a recargar pilas una semana semana y media no sé lo que me va a tocar hacer así de seguido y me va a tocar poner rumbo al Giro de Italia que este año sí por suerte lo voy a hacer entero desde el inicio hasta el final. Es una carrera que el año pasado descubrí por primera vez que me encantó que lo pasamos súper bien nos divertimos muchísimo y que me gustó muchísimo tanto el recorrido como el ambiente de la gente cómo se contagia todo el público cómo lo viven cómo se tiñe todo de rosa me pareció una pasada y tengo muchísimas ganas de vivir el Giro desde el inicio hasta el final. El Giro va a acabar el 30 de mayo y ahí sí parece que ya voy a tener unos días para descansar recargar pilas porque es que ya va a ser tremendo o sea todo este tute que voy a llevar así seguido tanto yo como mis compañeros que ojo los auxiliares se pegan un tute que ni os imagináis bueno ya lo habéis visto en muchos vídeos tanto del canal como en el mío propio son muchos días fuera de casa muy concentrados y creáis que no cansa un montón pero bueno también tiene su parte positiva y no nos vamos a quejar evidentemente tras esto hay varias carreras por el medio pero no tengo nada programado hasta la primera parte del Tour de Francia el Tour no lo voy a hacer completo a priori a no ser que cambie la cosa según lo que tenemos programado ahora iré a la salida oficial y como mucho llegar hasta el primer descanso ver veremos cómo se va dando la cosa y cómo va avanzando si me tengo que quedar más tiempo me quedo sin ningún tipo de problema me quedo encantado y si tengo que ir a la parte final pues también voy sin ningún tipo de problema evidentemente y luego tras acabar el Tour va a llegar mi parte favorita del año que es la vuelta la vuelta a España evidentemente es la carrera que más amigos tengo que más veces he hecho esta va a ser mi quinta vuelta si no estoy fallando ahora mismo las cuentas y la segunda con el equipo tres que hice con la organización o sea que tengo muchas ganas evidentemente de que llegue la vuelta de nuevo por todo porque al final vas a ir desde Barcelona que creo que también va a estar bastante chulo el recorrido me mola bastante a mí en lo personal he hecho un vídeo hablando de ello que os dejo por aquí por si no lo habéis visto todavía y creo que la vamos a disfrutar un montón el año pasado os volcasteis muchísimo con el equipo nos apoyasteis un montón nos ayudasteis mucho y formasteis parte de muchos de los contenidos que hemos hecho y este año creo que vamos a hacer algún tipo de contenido en el que podéis ser partícipes y que creo que puede molar mucho pero evidentemente os vais a tener que esperar un poco para que os contemos esto y nada tras la vuelta llegará la gira de otoño de Italia de las clásicas de Italia que acaba con Lombardía como bien sabéis a priori esta todavía no está marcada para saber quién es irá del equipo yo si puedo ir evidentemente voy encantadísimo el año pasado con la despedida de Alejandro disfruté un montón como bien sabéis y nada este va a ser un poco mi calendario en las carreras a las que voy a estar presente evidentemente no es un calendario final no es un calendario cerrado al 100% puede sufrir cambios estaros atentos a mi Instagram porque si hay algún tipo de cambio lo comunicaré por ahí y nada dejarme en comentarios qué os ha parecido un poco comentarme un poco las ideas para la nueva sección del canal de las entrevistas que haré con gente qué haríais con los directos si los haréis en Twitch en YouTube qué tipo de contenido haríais dejarme en general vuestro feedback en comentarios que siempre os leo y la verdad que os agradezco mucho que estéis participando tanto en los últimos vídeos así que nada si aún no lo habéis hecho o sois nuevos en el canal bienvenidos suscribiros al canal activad la campanita y darle cañita al like nos vemos pronto amigos ¡Gracias por ver el video!